Se me rodaron las lágrimas, cuando te vinieron tus brazos Se me cayó la mirada, quise ocultar mi fracaso Y me temblaban los labios Tu traición me hizo pedazo No me echarás nada en cara, si en el amor te vi todo No aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero No tenía alcoba ni velo Te adoré Mirando el cielo Hoy que le diré al rocío, cuando extrañe tus suspiros Lágrimas eran de un niño que llorará Su amor perdido No me echarás nada en cara, si en el amor te vi todo No aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero No tenía alcoba ni velo Te adoré Mirando el cielo Hoy que le diré al rocío, cuando extrañe tus suspiros Lágrimas eran de un niño que llorará Su amor perdido Se me rodaron las lágrimas O El tercio Gracias.